¡MÚSICA! número 18, la preparación del partido Legna contra el Miez y bueno, si visteis en el anterior episodio tuvimos otro batacazo, llevamos ya 5 seguidos y las cosas no pintan nada bien tenía la rueda de prensa voy a grabarlo, esto es la preparación vamos a ver que va a pasar ahora voy a cambiar táctica, voy a plantearme cosas nuevas voy a empezar a echar broncas y todo eso lo voy a grabar para que veáis como lo hago todo será un episodio, si dura más de 20 minutos o más de media hora pues durará más de media hora y nada, vamos a empezar primero pues con la entrevista a la rueda de prensa después del partido y tu equipo ha sufrido una decepcionante derrota ante el GKS y los aficionados no están nada contentos ¿cuál es tu reacción ante este resultado? ha sido un mal partido y un mal resultado así que tenemos mucho trabajo por delante ¿qué efecto puede tener en los jugadores del MIS esta mala racha de resultados? Flodete vamos a seguir luchando a ver si encontramos la forma de ganar Damián Krajanovski ha jugado un gran partido hoy con el GKS logrando el premio al mejor jugador del partido bueno, ha disputado un partido muy serio por desgracia para nosotros tampoco vamos a hundir al chaval si ha jugado bien nosotros lo hemos hecho mal así de claro GKS Gksunami ha estado muy convenciente en su debut hoy ¿cómo lo ves tú? entusiasmado jugó un partido serio y estoy seguro que que esta será la tónica habitual ¿vale? después de una buena actuación hoy vas a intentar contratar a METESFETINA de forma permanente me encantaría poder contar con él en mi plantilla de forma permanente claro ¿cómo describiría esto en relación con Jan Zurek? calmado este es un gran respeto vamos a dejarlo ahí perdón por mi garganta y nada, vamos a darle a continuar nos vemos antes del próximo partido vamos a cambiar táctica, etcétera y a ver qué pasa a partir de ahora porque hay que cambiar la dinámica tenemos a ver qué nos dicen ahora León hace decepcionado por la cura de humildad que conlleva esta derrota vale pues respondió varias preguntas tal León respondió calmadamente diciendo que ha sido un mal partido y muy mal resultado yo creo que esto va a afectar bastante a la moral del equipo bueno no parece que no la moral está muy baja pero está muy baja por culpa de los partidos nada pues nos vemos dentro de un ratito hasta ahora bueno pues ya estamos aquí otra vez antes del partido y es que bueno ya incluso el segundo me dice que hay que mantener una reunión con el equipo porque no están yendo las cosas bien vamos a mantener una reunión vale calmado quiero asegurarme que no nos venimos abajo las cosas no han ido como esperábamos pero esta plantilla tiene calidad para cambiar las cosas vale parece últimamente solo hemos tenido reunión a este equipo todo el rato vale pues la verdad es que no ha cambiado de nada porque seguimos igual vale pues nada no ha servido de nada la reunión que bien Ford ya puede firmar un contrato profesional vale no voy a fichar nada informe sobre Mateos Zabarnicki bueno le vamos a dar a continuar vamos a seguir eh aún no ha habido lo que se dice el ojeo del próximo equipo del próximo rival cuando tengamos el ojeo según lo que nos digan etcétera cambiaremos el equipo pondremos cosas nuevas modificaremos y crearemos algo nuevo y mira pues justamente antes de despedirme ha aparecido vale esta es la zona de cencho y decimocuarta posición vale o sea está perdiendo mucho eh juegan sobre todo con un 4-2-1-2-1 se parece bastante a nosotros vale y más vulnerable a enfrentarse a un 3-5-2 cargar el medio un 3-5-2 se me ocurre una idea se me ocurre una idea eh movimientos ofensivos la verdad es que no no generamos ataque o sea movimientos de ataque pero nos vamos a ir a tácticas un 3-5-2 es que solamente son defensas ¿no? y el otro defensa mmm a ver donde están no es que son todos como mucho carrileros trabajar con más con más medios es que se me ocurre ¿no? se me ocurre hacer algo diferente algo nuevo algo bueno lo primero que voy a hacer es esto va a ser automático ¿vale? para el próximo no claro que este está como limitado y va a ser eh carrilero y este como me gusta jugar carrilero y los voy a poner automáticos pivote defensivo eh ¿qué más le gusta hacer? central pista recuperador husnami todoterreno es lo que más le gusta fedina puede hacer de todo garuk es un teraquista es que no es un enganche y aquí falso no y delantero avanzado jugar con carreleros este lo quiero con apoyo defender y apoyo nada más ataque este es donde puede estar en apoyo bueno vamos a hacerlo así sí sí aunque me gustaría ponerle en lugar de zazada si pongo al tomo merceski marcador clásico no es que no 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 y el otro es defensa izquierdo nada más ¿no? defensa izquierdo nada más qué lástima que no tengamos un carrelero izquierdo ¿vale? pero bueno este está más o menos hombre tampoco está tan mal vamos a ponerlo así como carreros vamos a quitar aquí aquí tenemos un 3 6 ¿no? vamos a quitar a Jusnami en lugar de Jusnami pondremos después lo cambiaré es una idea nada más a Jakob no el otro defensa que tenemos por aquí yo juraría que teníamos otro y no sé dónde está defensa centrada tenemos a Jakob y a a Merceski que no encontraba con marcador clásico también vale vamos a hacerlo así he estado todo el rato callado la verdad vale estaba mirando pero es carrileros vale en automático que ataquen vamos a jugar con 5 medios vale no hay ninguno defendiendo solamente hay 3 defensas una táctica diferente no es 5-3-2 es una 3-5-2 puede ser interesante puede ser interesante yo creo que ahora bueno la formación es torpe pero vamos a ver que lo practiquen como lo puedo guardar esta la voy a poner como 3-5-2 vale vamos a hacerlo así 3-5-2 y lo ponemos mid vale que lo tenía mayúscula ahí mid vamos a hacerlo así aceptar ahí aquí añadir táctica no usar una existente táctica guardadas vale bueno puede ser y esta la tengo guardada vale la voy a guardar ahora mismo guardar 4-4-2 no 6-4-4-2 mid esta es la de ataque vamos a poner A y ahora voy a poner la otra que como la tenía que era así esto en apoyo esto en defender y defender defender vale y aquí bueno en instrucciones ya las editaremos es verdad y aquí lo ponemos como guardar en lugar de mid A vamos a poner mid D ahí estamos y aquí añadir táctica usar existente tácticas guardadas ahí estamos añadir táctica vale y nos ponemos con esta que es 5-2 fluida encarar la defensa ritmo más alto salir con el jugador vale y mantener la posesión puede estar bien y aquí más apoyando y a ver si aprovechamos las bandas vale voy a dar a continuar unos cuantos cambios había que hacer algo había que hacer algo para romper esta racha vamos a ver qué pasa contra el Lexna y nada nos vemos ahora hasta ahora bueno pues ya estamos aquí otra vez no es la alineación tenemos aquí lo que nos dicen el mid contra Lexna el mid Lexnica tiene que afrontar este partido fuera de casa en el que deberá aprovechar cualquier oportunidad ante un equipo ligeramente favorito como el Lexna según Skybet vale el mid ha sufrido 4 derrotas consecutivas en verdad 5 y ahora los candidatos al descenso se sitúan en la tercera posición en la primera división polaca el 10 puede situarse en el puesto de ascenso automático a la liga vamos a dejarlo ahí en caso de lograr la victoria el Lexna ha decepcionado por el momento en la primera división polaca esta temporada el 17 y el Lexna ha perdido los 3 de sus últimos 5 partidos bien 5 4 el árbitro saca muchas tarjetas amarillas pregunta vale Yuri Satalov ha estado hablando últimamente muy bien de tu estilo de juego como se siente uno cuando recibe elogios por parte de tus colegas de profesión es genial escuchar a alguien que piensa que haces un buen trabajo y es incluso mejor ver que tienen por parte de alguien que admiro como Yuri vamos a dejarlo así vamos a darle a continuar el próximo día ya es el partido no tengo rueda prepartido o sea que vamos a ver que tal nos va tengo miedo realmente tengo miedo a ver como que pasa en este partido porque nos jugamos mucho más de lo que os pensáis la moral está por los suelos y hay que mejorar cuanto antes pues nada nos vemos en unos segundos para elegir la alineación que si no me equivoco antes de despedirme va a salir pues nada nos vemos justamente en esto antes de la alineación bueno para hacer la alineación a ver que pongo que no se he hecho broncas no he echado broncas no voy a echar broncas pero en el próximo partido si como en este no funcionan las cosas ya en el siguiente va a ir muy mal pues nada nos vemos ahora en unos segundos hasta ahora bueno pues ya estamos aquí antes del partido vamos a ver que once titular ponemos va a ser algo difícil porque es algo nuevo la bueno la dinámica del juego es muy diferente la posición también la formación la van a acosar muchísimo es torpe aún todo lo demás estamos bastante bien vale vamos a empezar por el portero por el portero tenemos a Petak y a Blaseski 660 654 vamos a poner a a Blaseski a ver que tal después tenemos aquí los tres defensas vale debería de jugar Jakub pero Jakub no Jakub ya está ya está para jugar pues de estos tres defensas el peor es Mierzeski es el que tiene baja sería bastante baja baja muy baja si porque es de un color más oscuro vale pues vamos a quitar a este vamos a poner a Jakub que por fin se ha recuperado de la lesión tenemos que quitar de aquí vamos a quitar a Oscar ahí estamos después tenemos a Bolzec el lateral derecho o Barzak Bolzec está en baja y Barzak como está como está en bastante baja vamos a darle una opción vale y se lo encuentro a Barzak es hora también que jugase no tenía que jugar igualmente porque llevaba tres partidos sin ser titular después tenemos al lateral izquierdo que es Zasada o Matzial Zasada bastante baja Matzial bastante baja 635 652 vamos a dejar a Zasada está claro después tenemos aquí a Piotr que Piotr es el el mediocentro defensivo que puede jugar también a Lian vale a Lian Lutzeski que yo creo que es el que debiera de jugar vamos a ver 650 porque este está cansado vamos a poner a Lian en su lugar ahí estamos después el organizador el organizador lo tenemos difícil porque tenemos a Vilcha Simansky Fedina Radoslav Guzmani va a ser un 668 Fedina tenemos a Guznami que si no me equivoco no es organizador o sea que no lo pondremos a Guznami Simansky es el otro 658 bueno mejor Fedina por ahora y el otro es Vilchaz que es también uno de los bastante bueno es bastante bueno pero es un organizador adelantado 18 años podría estar bien no así algo encima diferente ¿no? un 672 y después tenemos a Radoslav que es un 682 y Radoslav no es no es no suele jugar pues nada vamos a poner vamos a poner a Vilchaz ahí estamos Vilchaz aquí en lugar de Fedina vale le gusta jugar sobre todo de central pista todo terreno en lugar de central pista todo terreno vamos a ponerlo como cerebro avanzado o pivote organizador no cerebro avanzado o pivote organizador vamos a intentar jugar un poquitín más en el medio campo sí después tenemos aunque aquí no no había nadie que tuviese que jugar ahora para que piense vale Madzin Garuk o Sierka Garuk bastante baja 680 Sierka un 696 va a jugar Sierka así de claro y le gusta jugar de terakista pues va a jugar como cerebro avanzado Vilchaz va a jugar como central pista todo terreno ahí estamos mira me parece una buena idea aquí controlando en este triangulito bastante bueno de estos 3 defendiendo y quedan los delanteros de delanteros Zarpieski no sé cómo estará a un 95 que sí o sí debería de jugar de los 2 que hay bueno este está un poquito encansado vale después Zepeniak no ninguno más tendría que jugar entonces Skulovski un 7 bastante baja vale después tenemos a Jakub que aún está recuperándose y ya está no no me falta un delantero no lo veo vale a Murashki que la tiene muy baja y el cual incluso se va a quedar aquí abajo y vamos a dejar a este este va a ser el equipo en un principio vamos a mirar a ver que tenemos aquí de suplentes necesitamos tenemos un delantero centro un portero un portero un media punta delantero vale tenemos la pista recuperador tenemos un defensa central que puede ser marcaje al hombre media punta en el centro que es Simansky vale después yo creo que Marcin Garuk nos sobra Mateo Fedina también vamos a poner aquí estamos Bolzec que podía jugar de lateral y bueno vamos a dejar a Fedina si yo creo que si porque bueno no no en lugar de Fedina me gustaría jugar con Otlo voy a poner Arradoslav vale si vamos a poner Arradoslav por si acaso por si acaso me quiero echar más Pratlas y esto va a ser todo lo vamos a dejar aquí espero algo nuevo en el equipo cambio de alineación cambio de ideas no sé a mí me está gustando grabar esta parte no sé qué os parece a vosotros realmente he subido poco de esto pero a mí me gusta es una gran parte importante del Football Manager no sé qué me decís vosotros queréis que siga haciéndolo o no os parece bien queréis que incida en algo más no sé no sé a ver qué os parece yo realmente me divierte y es una gran idea haciendo las alineaciones y todo eso muy bien que claro no está preparado porque intento coger ideas de Otlos bueno ideas de lo que quiero montar voy a poner un falso 9 aquí vale y un nombre objetivo que va a ser de ataque vale y vamos a ver qué tal funciona esto hay que romper la racha y espero que esta sea la oportunidad y nada y como siempre Gaming to be free jugamos para ser libres dadle a like si os ha gustado compartidlo con toda la gente añadidle a favoritos y como no cualquier pregunta consejo recomendación o crítica siempre es bien recibida nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós